Noticia de última hora, tras 15 años de dedicar su vida a los micrófonos, Ray Cárdenas se retira de la radio Gracias a todos mis dientes, realmente los quiero mucho, te voy a extrañar Oh mi hígado, mi hígado Mi Ray, te vamos a extrañar en la radio, pórtate bien, cuídate mucho por favor, besitos Creo en ese cuento chino de que me retiraba de la radio, ¿verdad? Pobrecitos, ¿cómo creen? Incautos, no se dejen engañar ¿Cómo creen que me voy a retirar de la radio si la radio es mi vida? Bueno, es verdad, dejo de hacer radio Ahora, a ver selección ¿Eres hijo de Buenos Aires o eres Buenos Aires? Yo soy Buenos Aires ¿Extrañas a New Yorker? No ¿Te extrañas? Puedo hacerte lo que New Yorker te hacía Mandaste al diablo Hola mi hígado, ¿a qué te dedicas? ¿Es tu primera vez? Sí ¿Esto se la cree? ¿El consejo para hoy cuál es? Hoy es viernes y hoy tocan, 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 tocan Tocan, tocan Mi entrevista de hoy es a una digna representante de la tribu almencinga ¿Y qué vas a hacer con ella? ¿Y qué vas a hacer con ella? Bueno, ya ven, nunca falta la sangrona Así es el mundo del espectáculo Diles algo Yo cobro por pasar en tele Yo cobro por pasar en tele Ay, bendito, ¿tienes una llamada? Ok Sí, bueno, Emilio, ok, ahorita te mando el material Y el cerro que tuviste con la Carla La semana pasada tuve la entrevista con DJ Tiesto Y este es DJ Tiesto No pasó nada No venimos, Carla A ver, ven en el oscuro No ven ¿Qué? Dime la neta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la hormiga ahí adentro en la clóseta? No pasó nada, él gritaba, pero porque quería salirse Y no habrá manera que pase algo así ¿Crees que qué pasó? No, 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 no A ver, a ver qué Si no pasó nada, qué desperdiciada, eh Si no quiso, me dijo que nada más contigo, entonces Ay, tío, resulta no lo creas Es más, ay, creo que me da miedo ahorita Tú ya conoces su voz Es tiempo de que le veas la cara Ray Cárdenas, ahora En televisión ¿Ah, verdad? ¿Qué creyeron? ¿Me retiraba de la radio? Bueno, sí, me retiro, es la neta Ahora, a la televisión ¡Ándale! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!